¡Hola Dreamers! Bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy Lola Lupin y como siempre me da muchísimo gusto y es un placer que estén de nuevo aquí en el canal. Muchas, pero muchas gracias por verme. En esta ocasión vengo con una reseña, ya vamos a empezar con la reseña de este año, por fin estoy al corriente en todo, no me falta nada. Y pues el libro al que vamos a hablar es Una creación monstruosa de Mackenzie Lee. Así que, ¡vayamos a ello! Y bueno Dreamers, como les dije al principio, hoy vamos a hablar de Una creación monstruosa escrito por Mackenzie Lee. Es un libro que es escrito por la misma autora de La Llega del Cabello para el Vicer de la Virtud y toda esa saga de los hermanos Montague. Bueno, trilogía, pero sí. Y este libro es traído a México por Editorial Urano en su sello PUC. Tiene unas 282 páginas. Los inicios del capítulo están bellísimos porque empieza con una torre de El Reloj Big Ben y el número del capítulo. Y nos va a hablar de la historia de un chico que se llama Alasair. Bueno, primero les voy a poner en contexto. Imagínense que esta historia que les voy a contar sería en la que Mary Shelley, la autora de Frankenstein, se estaría basando para crear la historia mítica de ese monstruo que todo el mundo conocemos y de el científico o naturalista Victor Frankenstein. Sí, como lo oyeron, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque estamos en una época de los 1800, siglo XVI, en Europa, específicamente en Ginebra. Bueno, nuestro protagonista ha viajado por muchos lugares, París, Londres, ha ido a Amsterdam, a Bruselas, a muchos lugares y termina en Ginebra. La historia se va a desarrollar en Ginebra con dos hermanos, Alasair y Oliver. Por cuestiones de una persona malvada, este Oliver pierde la vida. Y Alasair se siente muy triste. ¿Por qué? Porque su hermano lo quiere mucho y todo eso. Él tiene una amiga llamada Mary Wollstonecraft. Sí, Mary Wollstonecraft o Mary Shelley, ya que toma el nombre cuando se casa, es una de nuestras protagonistas de este libro. Y lo acompaña al cementerio. Lo acompaña, ¿por qué? Porque va a ser lo antes sin imaginar, lo antes hecho. Viene la Universidad Gestalt, que es la mayor universidad donde se dan estos creadores de sombras. Que los creadores de sombras son personas que van a aprender todo esto de la anatomía y no sé qué para ayudar a las personas. Digamos que crean prótesis y todo esto, pero en esta época pues todo está un poco como que transcribersado. ¿Por qué creen que eso va en contra de lo que Dios dice? Por el hecho de que tú viniste y tienes que hacer la imagen y semejanza de él. Y el tener una pieza mecánica, porque este libro es este impone, entonces ocupan piezas mecánicas para crear brazos, crear piernas, crear un riñón. O sea, creo que eso es genial porque ayudaría, por ejemplo, a un veterano de guerra que perdió una pierna o perdió algo. Pero en esta sociedad no está bien visto. Entonces, pues estos aprendices de sombras hacen lo posible por ayudar a estas personas y estudian en una universidad que se llama Gestalt. Alas de ir, hace lo inimaginable. Su hermano muere, va al cementerio, abre la tumba y lo trae a la vida. O sea, crea a esta bestia. Porque Oliver se convierte en nuestro prometeo, en nuestro monstruo y vemos todo este concepto que es donde se basa Mary Shelley para crear Frank. Ella se va, se casa, hace su vida, tiempo después regresa. Porque antes de todo le manda una carta a Alas de ir y le dice, él no la lee, pero después su hermano le dice que tiene una sorpresa, que crea un libro y vemos a Frankenstein. Entonces, en base a eso se crea lo que es la insignia Frankenstein o los aliados de Frankenstein, que son todos estos aprendices de sombras que tratan de luchar en cuanto a la represión que tienen ellos. Muchos están en la oscuridad, como la familia de Alas de ir, porque él sí sabía de todo esto, pero se refugiaban en que eran como una familia que se dedicaba a la reparación de muñecos y juguetes y todos estos shows. Pero muy en el fondo, ellos estaban en todas esas cosas de los aprendices de sombras y él en algún futuro quería estudiar al Gestalt para poder aprender todo esto. Pero logra lo inimaginable, crea una bestia y crea una revolución en Ginebra. Todo el mundo está la bestia de Frankenstein y todo el show y todo estos asuntos. Aquí sí lo podemos llamar como la bestia de Frankenstein, porque recordarán que en Frankenstein original, aquí o aquí, no sé, les estoy poniendo la reseña que hice de Frankenstein, les explico que Frankenstein es el científico, Víctor Frankenstein, en este caso Alas de ir sería como Víctor Frankenstein. Pero aquí sí lo denotan como Frankenstein, la bestia de Frankenstein, así se le llama a Oliver, porque se vuelve muy famoso en todo esto de la resistencia y rebelión. Entonces pasan cosas inimaginables que hacen que Alas de ir vaya a la cárcel, hacen que su hermano esté perseguido por toda la sociedad. Perseguido por la sociedad, que lo quieran atrapar, que lo quieran matar y todo por el libro que hace Mary Wollstonecraft, Mary Shelley. Oliver se siente defraudado, traicionado, era un secreto entre ellos dos. Luego se entera de que le gustaba y resulta que ya no lo quiere, etcétera, etcétera. Una historia muy genial, me gustó todo lo que tiene que ver el steampunk, me gustó todo lo que tiene que ver con esta historia. Es que, wow, tener a una autora que sí existió contándote su historia y por qué se basó en, o sea, de manera hipotética obviamente, por qué se basó en para crear Frankenstein. Creo que sería una parte muy interesante. Aunque, no sé, porque ella nos cuenta aquí todos sus motivos y el por qué quiso crear la obra, sus más profundas necesidades. Porque dice, yo tenía algo que sacar, yo tenía una necesidad que aprender, entender. Cuando tú creaste a tu hermano, me creé muchas inseguridades, muchos miedos, muchas preguntas. Entonces, creé este libro para sacar todo lo que yo sentía. Aparte, si sabemos la historia, sabes con quién se casa ella. Entonces, vive con esa sociedad de escritores y un día hace una historia corta, nada más sacó lo que ella sentía. Su esposo lo ve y dice, esto está muy grande, vamos a escribirlo. Pensaba que era una ficción, ¿no? Y de ahí surge toda esta historia de una creación monstruosa. Lo que más me gustó, aparte de la historia, porque está muy padre, aquí hay una parte donde dice, nota de la autora. Nota de la autora que nos cuenta exactamente los motivos del por qué quiso crear a Frankenstein, del por qué todos estos asuntos. Fue muy, muy, muy interesante aprender de todo eso. Que les digo, una historia que me tarde mucho en conseguir. ¿Por qué? Porque lo hubiera comprado en la fil de Guadalajara 2019, pero decidí mejor comprar un libro que según iba a regalar, pero resulta que ya no regalé, ya está rumbada en un cajón. Y me tardé mucho hasta que en diciembre de el 2020 me decidí en comprarlo porque lo necesitaba en mi vida. Y muy, muy cierto. Saben que muy pocas veces me equivoco con mis gustos y este fue uno de ellos. No me equivoqué, fueron 5 sobre 5 rotundos a esta historia que les recomiendo. Sí, yo sé que tengo mis encontronazos con McKinsey Lee porque Susana de los hermanos Montayunas me leí el primero. No fue mucho de mi agrado, pero le voy a dar otra oportunidad porque tengo todavía la segunda parte de las enaguas y todo eso para leérmelo. Así que, a ver qué tal. Mientras tanto, les recomiendo este libro, 5 sobre 5 rotundos, traído por Urano en su sello PUC aquí a México. Y pues, ¿qué les digo, dreamers? Espero les haya gustado esta bonita reseña. Si es así, manita arriba, si no, también manita abajo. Todo es muy bien recibido. Nada más cuéntenme por qué es a manita abajo. Siempre es muy bonito aprender. Recuerden también el botoncito rojo, la campanita, para que no se pierdan de nada. Ayúdenme a crecer, compartan todo esto. Hagamos que podamos crecer, por favor. Y también, también, pasen a mis redes sociales, pasen al blog, pasen al podcast del canal, pasen al podcast de Buffet Literario. Y tengo unos grandes amigos con los que comparto espacio. Y pues, ¿qué les digo? Dime, muchas gracias por verme. Yo las pido en los comentarios. Ustedes me han dado en este video de su canal, El Caldeo Literario. Hasta la próxima y muy, muy felices lecturas. ¡Gracias!